Hemos cuidado mucho eso, que se encargue esta labor de la recaudación de los impuestos a gente honesta y lo mismo en lo que tiene que ver con aduana. Por eso lo de Margarita Ríos, que ahora pasa a ser parte de la Suprema Corte de Justicia, ya ministra de la Suprema Corte de Justicia. La semana próxima vamos a nombrar al nuevo director del SAT, que tiene que tener las mismas características, el mismo perfil de Margarita Ríos, una mujer honesta, recta, íntegra. Entonces, eso ayuda mucho.